... Amigos, a los tribunales llegó una controversia con Lautier cuando a raíz de una manifestación, camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica no pudieron entrar a restablecer el servicio en la cárcel Las Cucharas en Ponce hasta recibir escolta policíaca. Y Bonsoya amplía. Momentos de tensión se vivieron esta mañana cuando en la cárcel Las Cucharas se confrontó problemas con el servicio de energía eléctrica y los empleados de Lautier impedían el paso de los camiones de la autoridad. Lamentablemente esta es la forma que nosotros tenemos de hacer la presión. ¿Por qué el gobierno no se sienta de forma responsable y de forma seria a negociar con nosotros? Tiempo han tenido, no han querido. ¿Qué se están buscando? Esto, esto y muchas cosas más. Que nosotros no queremos llegar a ellas. Al revés, como te digo, queremos ayudar al pueblo. Estamos aquí para el pueblo. Mientras, la administración colocó guardias armados y facilitó la entrada de los camiones. Los unionados no lograron impedir la entrada de los camiones que restablecieron el servicio para los más de 2.000 reos. Hay unos compañeros de la unidad Huitice, no es la unidad propia de Lautier. Nosotros somos los que nos corresponde a este trabajo y estamos aquí hoy tratando de defender nuestro trabajo. Ellos no tienen que hacer por qué hacer nuestro trabajo. Si quiere el gobernador, que se sienta en la mesa de negociación con nosotros y prendamos un diálogo para firmar este convenio colectivo. Finalmente el servicio se restableció mientras Lautier continuó con su piquete en el exterior. Gracias.